Si te六 para, si te六 para, si te das el río, no te vas a decir más Si te digo por tu ameribات, conmigo tal no más ¿Qué dices? ¿Qué tienes? No me olvides de mi vida, que me digas If, dirija, te mira en tu negocio ¡Vamos! 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 55 limones, un tiempo en la rata Dime amanecer sin cuenta, y luz en la mañana Alcorrida, droga, toma, 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 toma Trabajera para que andar, una vaya brisa verde desde el Coyangar ¡Suscríbete al canal!